Los ministros de Finanzas del G20 analizarán durante dos días en Raid, Arabia Saudita, cómo evitar y enfrentar globalmente la crisis del coronavirus y que el impacto sea menor en la economía mundial. También abordarán la situación de la deuda argentina y cómo lograr un sistema de tasa internacional para los gigantes del sector digital, tema que también han estado discutiendo algunos países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, como Francia y Estados Unidos. De no concretarse un acuerdo internacional convincente, se podría desatar una guerra comercial que incluiría empresas como Google, Amazon y Facebook. El G20 también discutirá la deuda argentina y la forma en la que se puede solucionar de manera ordenada. Dado que la reunión es a puerta cerrada, hasta ahora solo se sabe que la directora general del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva, tuvo una conversación con el ministro de Economía argentino, Martín Guzmán. El G20 está presidido actualmente por Arabia Saudita, primer nación árabe en tomar la presidencia del G20, representada por el ministro de Finanzas del Reino, Mohammed al-Jadan, y el gobernador del Banco Central, Ahmed al-Jolifei.